Un Atanganai por poquito, se acerca en varias horas. Aquí tenemos al ídolo, Andrade, uno de mis mejores amigos, lo quiero, me considero que soy un consejero para él. Uno de los latinos que ha puesto el nombre de la Lucha Libre, no solamente de México, sino de todos nosotros en alto. Estás en Lucha Libre Online, tú ya no eres extraño para nosotros. Te queremos, todo muy bien en tu vida, estás con tu prometida, con la reina Charlotte. Primero, ¿cómo está la vida personal de Andrade? ¿Todo bien con tu novia, tu prometida? ¿Hay planes de boda para Andrade y para Charlotte? Es sorpresa, sorpresa, sí. Hay planes de boda. Estamos yendo a las fechas, pero esperemos si pronto es ese gran día. Ok, EIW, Andrade, estás en EIW. ¿Qué quieres realizar aquí en EIW? ¿Qué quiere hacer Andrade aquí? Sí. Ahorita plasmar mi nombre, ¿no? Plasmar mi nombre más que nada, lo que es en la empresa, mostrar mi calidad, para que la gente siga creyendo en Andrade. Después, poco a poco, ir por algún campeonato, enfocarme más en un campeonato. Tengo la oportunidad por el TNT, pero no era mi objetivo. Más que nada, mi objetivo ahorita era plasmarme en la empresa, plasmarme como estrella y ser la cara de EIW. Todos los latinos quieren ver a nuestros luchadores, a nuestras estrellas, sobresalir. Tú tienes el material, tienes la capacidad, tú tienes todo para ser la cara de EIW. ¿Qué hace falta para ver a EIW con el oro mundial de esa empresa que en estos momentos está subiendo? ¿Qué hace falta? Tiempo. Denme un poco de tiempo y van a tener ese oro todos los latinos. Ese oro va a ser para mí, para todos ustedes. Y hablando de todo lo que está pasando, cuando te ves con tu futuro suegro, con Ric Flair, ¿te das él algunos consejos? Porque ese hombre es una enciclopedia de la lucha. Sí, por lo general siempre le manda mensaje, siempre le manda mensaje antes de cada evento. Me dice suerte, más que nada, es casi siempre, todos los miércoles le manda mensaje, suerte en la noche. Es algo muy padre, lleva tiempo haciéndolo, no es hace poco, tiene ya casi dos años haciendo. Mandando mensaje, tanto estaba en EIW como ahora con EIW. ¿Qué siente Andrade cuando trae al amor de su vida a Charlotte y de momento estás en Cancún y vemos tus fotos, vemos tus videos? Pero como mexicano, ¿cómo tú te sientes de presentarle a tu prometida esta tierra que tú amas México? Sí, claro. Me siento orgullosamente mexicano. Le muestro mi raíz, mi cultura, mi país. Y lo he aceptado como es, tanto mi ciudad como lo es Gómez Palacio, tanto lo bonito que es la playa, tanto en Cancún, mejores que los de Puerto Rico. Ok, así que ya ustedes saben, un mexicano siempre sirviendo a su propia tierra. Estamos hablando de aspiraciones. Para mencionarle al público que nos está viendo en Lucha Libre Online, ¿cuál sería el dream match de Andrade? Que tú dirías, Hugo, público que me estás viendo, luchar con esa persona sería mi dream match, mi lucha del sueño. Ok, ahorita me gustaría enfrentar en AEW. Entonces es que mucho me gustaría enfrentar, he enfrentado a Daniel Bryan, lo enfrenté en WWE. Ahora me gustaría enfrentarlo en AEW. Ahora que viene, Daniel Bryan trae un estilo diferente. Este, 100 Punk, nunca lo he enfrentado. Siempre han sido respetos conmigo, me gustaría también enfrentarlo. Bueno, a quien más, este, ahora con lo que viene con, con IJAPAN y AEW, este, me gustaría volverme a juntar, juntar a los ingobernables, tanto a Naito como a Rush. Eso sería increíble. Sería increíble. Para los fanáticos, tus redes, ¿dónde pueden localizarte aquí en tus redes? No me hacen redes, pero ahí búscame como Andrade. Andrade, Andrade, te queremos mucho, te bendecimos, gracias por representarnos con la dignidad que lo haces y de parte de toda Lucha Libre Online nuestros Avengers. Es un atángana y te bendecimos. Gracias. Muchas gracias. Atángana.